qué tal amigos vean esta línea de estoy trabajando y ya los machos pueden ver todos tienen las mismas características puntos naranjas cuerpo amarillento blanquecino y la cola pues un tipo mosaico que aún le falta de que trabajar pero creo que ya vamos por buen camino creo que ya el cuerpo pues está ya está estable y pues espero que les guste recuerden si quieren ver más vídeos así pues solo comenten aquí vean me gusta me gusta me gusta comentar que esta línea fue escogí el macho de el estanque de mixtos y comencé a trabajar la línea ya llevo más de un año este que tiene la cola más lisa pues creo que es el que voy a escoger como descarte y voy a escoger a los que tengan mejor cola estos pequeños pero aún les falta que desarrollar así que espero que les guste saludos y hasta el próximo vídeo